Realmente estoy practicando cada día en mi empresa. Si encontráis alguna idea especialmente valiosa, os ruego al final que tenéis mi dirección de correo electrónico que me la digáis, no sé que a mí se me haya pasado por algo. Mr. Grace inventó los telares en 1763. Este hombre al inventar los telares lo que hizo fue poner en marcha la revolución industrial, por lo tanto la posibilidad de que más de uno ofreciera la misma cosa. El maquinismo, la capacidad de producir en serie, lo que iba a hacer era que inmediatamente a la vez más oferta que demandan surgiera el concepto marca. La marca surge una vez que hay más de uno ofreciendo el mismo producto. Cuando hay más de uno que ofrece el mismo producto, las técnicas de marketing se centran fundamentalmente en el sentido común de, haz el favor de fijarte en mí, ya que yo no te conozco. La marca es una especie de estandarte que levantamos ante el consumidor para que él se fije en el producto que pretende ser diferenciado en una masa de productos. De hecho, la explicación de cómo se relaciona la marca con el consumidor vendría a estar descrita con las bolas de Newton, marca que atienda a un consumidor que, agradecido, se supone que vuelva a relacionarse una y otra vez con esa marca. ¿Qué ocurre? Que cada día en el mercado español, por ejemplo, recibimos como consumidores 1.450 marcazos. En televisión una semana vemos 670 asesinatos, 13 estrangulamientos, 27 escenas de torturas, 850 peleas violentas, 20 escenas de sexo fuerte, 15 violaciones, 107 agresiones, y en ese contexto la marca corre un gravísimo peligro de pasar desapercibido. Cuando tiene miedo de pasar desapercibido, ¿qué es lo que hace? Del proceso persuasivo inevitable entre dos seres humanos de atención, interés, deseo y acción que todos conocéis, nos focalizamos inmediatamente en la de atención, antes morir que pasar desapercibido. Entonces la marca se convierte en algo así. No puedo correr el peligro de haber salido al mercado y que no se me haya visto. Cuando la marca es así, lo que viene a continuación, como comprenderéis, no es marketing, es pura física. El consumidor no se puede sentir de igual a igual relacionado con esas marcas inmensas que la siente muy por encima de él mismo. Cada día lo estamos demostrando con mensajes que evidencian que no nos creemos que al otro lado de las bolas de Newton hay en definitiva un ser humano. El diario que vende más es el mayor impacto y hacemos gracias con personajes a los que les hemos impactado y a nadie se le ocurre pensar que podrían ser nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros novios. Estamos haciendo chistes con seres humanos que no sabemos quién estarán al otro lado. Las mujeres, que como bien sabéis, apenas mandan ya, pues le decimos tonterías como esta, ¿no? Formatín y a triunfar, guapa, ¿no? Si no sabrán yo, ¿qué estás buscando tú? Toda tú eres un culito, en el que permitió él solito que quebraga la empresa que fabricaba esos fondos de tal. Ayúdanos a hacerle pasar un mal rato. Estás pidiendo dinero y lo que le estás pidiendo al consumidor es que, poco menos, que se sintonice con la imagen de maltratador de niños, ¿no? Entra en el mundo media-mar antes de que seas viejo y canoso, por lo cual a la tercera edad se le pone, al final, se le desprecia. Al mismísimo Dios se le reprocha haber desperdiciado un 18% de energía cuando se le dice que con el procesador este podría haberse agarrado un día en la creación. Y el cupón, que se supone que es donde vuelve a nosotros nuestra energía creativa y donde podemos pagar las nóminas, los salarios, hacemos tonterías que evidencian que tampoco nos creemos eso. Cupones que miden el 1,53% del mensaje. Más o menos es como que tuvieras una tienda, un establecimiento, y abrieras la persiana, pero solo 10 centímetros. El que quiera comprar, que se tire al suelo, que pase por debajo de la persiana y etc. Tonterías de cupones que obligan a haber estudiado antes dirección de arte para mandarlos. Cupones que exigen algo de medicina, anestesiar a la chica, una de las marcas antes de cortársela. Cupones absurdos como este, me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué gano si lo hago? ¿Y a dónde lo envío? No lo sabes. Pero eso sí, se supone que se ganan la vida con los cupones que les llegan. Modelo capote le llamo a este, cupón rojo. Y el cupón que se supone que es donde vuelve a nosotros nuestra energía creativa y donde podemos pagar las nóminas, los salarios. Hacemos tonterías que evidencen que tampoco nos creemos eso. Cupones que miden el 1,53% del mensaje. Más o menos es como que tuvieras una tienda, un establecimiento, y abrieras la persiana, pero solo 10 centímetros. El que quiera comprar, que se tire al suelo, que pase por debajo de la persiana y etc. tonterías de cupones que obligan a haber estudiado antes dirección de arte para mandarlos. Cupones que exigen algo de medicina, anestesiar a la chica, una de las nalgas antes de cortársela. Cupones absurdos como este, me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué gano si lo hago? ¿Y a dónde lo envío? No lo sabes. Pero eso sí, se supone que se ganan la vida con los cupones que les llegan. Modelo capote le llamo a este, cupón rojo, que supone que los demás... Modelo tiburón, para no moleste el anuncio, para que no moleste al fondo del anuncio, lo ponen en azul. Y este es el mejor de todo, que empieza a ser un clásico ya, es un cupón en negro, que da por hecho que todos lleváis en el bolsillo polígrafos que os está cansando, está hasta las narices, nunca me habría dicho hasta las trompas, de que le ofrezcamos algo, pero después no rematemos esa relación, esa continuidad con él. Una reflexión de sentido común con vosotros, yo voy a hablar de cinco puntos, en el primero, buscar desesperadamente al segundo caballo, y os explico, si realmente estamos hablando de creatividad en marketing directo, estamos hablando fundamentalmente de la última A, atención, interés, deseo y acción. Si no se produce acción, no sé qué estaréis haciendo, pero desde luego no es creatividad en marketing directo. Y si no se produce esa acción, nadie gana nada. Sería injusto que una agencia cobrara dinero, si el cliente no lo está obteniendo con la última A. Estamos viviendo diariamente inmersos en el mundo de la percepción, saturados de estímulos, y nosotros nos tenemos que ganar nuestra existencia con el mundo de la reacción. El mundo de la reacción es infinitamente más difícil, más complicado, más problemático que desde la percepción. Que yo os perciba es sencillísimo. Fijaos, os voy a percibir. Mirad un momento, por favor. Os percibo, no os percibo. Os percibo, no os percibo. Os percibo, no os percibo. Percibiros o no percibiros, para mí es un elemental gesto, facilísimo de hacer. Yo voy por la calle, con el coche me ponen una valla, percibirla es abrir o cerrar los ojos. Eso no es marketing directo. Marketing directo es hacer que el que lleva el coche, aparque el coche en doble fila, vaya donde la valla, busque una escalera, se suba y haga algo en la valla. ¿Qué le estará diciendo el creativo? Si quiere que te perciba, con que le digas, ¡Eh! Te va a mirar, te va a percibir. Pero si quieres que actúe, le tendrás que dar algo más. Tengo una mala noticia para vosotros. Siempre nos estamos dirigiendo a seres humanos. Y casualmente el no te está dando la clave. Ser human, no. Él no es comprador porque tú seas vendedor. Él se levanta todos los días diciendo, voy a ver qué es lo que no me compro hoy. Vaya, no tenéis el trabajo hecho porque hayáis hecho un grifimo grande y estéis sentado en vuestra maravillosa mesa de diseño. Él es no comprador. Y vosotros solo sois vendedores si conseguís que no se salga con la suite. Esa es la síntesis. No confiéis jamás en un generoso ser humano que está a vuestra disposición para reiros las gracias. Porque él de entrada no se fía un gelo de lo que queréis venderle. En ese sentido, pensar que el mayor enemigo del marketing directo no es la deficiencia de las bases de datos, las ofertas que están mal montadas, los mensajes que son poco creativos. El mayor enemigo del marketing directo es el sillón. La gente no quiere mover el culo, levantarse del sofá y hacer lo que tú pretendes. No quiere ir a recortar el cupón, no encuentra las tijeras, no encuentra el bolígrafo, no quiere moverse. En ese sentido, estamos siempre persiguiendo lo que llamo el milagro de Lázaro. Levántate y anda. Es lo que queremos que haga el consumidor. Levántate y anda. Y además como las pilas de Duracell que ande y ande y ande y termine comprando. No vivimos de los opportunity to see que cuentan contactos, vivimos de la oportunidad de ponerle en movimiento. Oportunidad de ponerle en movimiento es lo que genera o debe generar un buen creativo de marketing directo. En ese sentido, si tuviera una visión honesta y profesional al 100% de lo que hace, haría la atención e interés de su acción, pero fundamentalmente haría la primera A para generar list, generar masa crítica, lo que hace con el debido respeto el señor que se pone a vender algo en la calle con un mono en el hombro, que nunca le veréis que venda nada hasta que no tenga suficiente masa crítica alrededor del mono y terminará rematando la faenda con la última A de acción. Hacéis las dos cosas cuando sois creativos de marketing directo. Un ejemplo que a mí me funciona y os ruego que lo absorbáis inmediatamente, es considerar cada acción de persuasión en marketing directo como una carrera del gran nacional. No vivimos en marketing directo de los caballos que empiezan leyendo nuestro mailing, viendo nuestro spot de respuesta directa, oyendo nuestra cuña de radio. Vivimos de ese caballo que llega al final y actúa. Corremos el peligro de quedarnos con la espectacularidad de lo bonita que es la salida de los que empiezan. Han sido llamados por la atención de una foto preciosa, pero ahí acaba la carrera. No terminan yendo hacia el final. Quedaos con el concepto mensaje igual a carrera de caballos del gran nacional. La A primera de atención serían los caballos que salen, la gente que se encuentra, que se enfrenta a nuestro mensaje, y la A última es ese caballo que termina haciendo lo que pretendemos. ¿Quién nos da de comer? No es el que termina entrando en la meta, no los que empezaron saliendo. Y ahí tenéis que hacer una elemental disquisición. Vosotros tenéis al principio 100 caballos. Espero que me estéis siguiendo el símbolo. 100 personas que siguen nuestro mensaje. ¿Qué más quisieros alguna vez que están a la altura de los caballos? Si a esos 100 caballos que empiezan a correr, inmediatamente yo les presento el precio, lo que estoy poniéndole es ni más ni menos que la barrera más alta. Con lo cual, de los 100 que han mostrado un cierto interés, 36 se me van a caer. Igual que se le acaba de caer de la cámara. No, son los que ayer te van a llamar la atención. De la acción se me lo vas a conseguir. Bueno, de los de bien que se enfrentan a nuestro mensaje, si le dices la barrera más alta, esto es lo que te va a costar, se caen todos. Van a seguir corriendo 4, ¿vale? Que llegue un caballo de 4 es pretender el 25% de pull, que más o menos es como que vayas a luz de si esperes un milagro. ¿Vale? Hace un momento tú tenías 100 caballos corriendo y de pronto solo tienes 4, por haber diseñado mal el hipódromo. En una teórica carrera B, primero explicarías la satisfacción, los beneficios que obtienen los actores de la propuesta y al final, al final, le pondrás la barrera más alta cuando estén tan animados que tengan fuerza para saltarla. En ese caso, imaginaos que siguen corriendo 60 caballos. Que llegue un caballo de 60 es el 1,6% de pull, que ya es bastante razonable. El mal vendedor es el que llega a casa y dice, señora, ¿verdad que ha visto usted últimamente que sale el agua un poco turbia del grifo? Como siempre, alguna vez sale turbia. La señora le dice, pues sí, sí. Pues yo tengo aquí este aparato que le garantiza el agua para siempre limpia. ¿Qué es lo que dice la señora en ese momento? ¿Cuánto cuesta? ¿Verdad? Bueno, pues en ese momento el mundo se divide en dos grandes partes, los vendedores que valen y los que no valen. El que no valen es el que le dice 50 euros, se acabó, no lo va a vender. El buen vendedor dice, no se preocupe señora, déjeme que le explique las ventajas porque prácticamente se paga solo. Y vuelve a explicarle esas veces que tiene que dar usted el biberón al niño que está lloviendo, subir con las botellas de agua y entonces, ¿qué vuelve a decir la señora? Sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿No? ¿Y qué va a decir el buen vendedor? Tranquila señora. Y al final a la señora le va a parecer que prácticamente le está haciendo un regalo por los 50 euros. Ese es el ejemplo básico del que tendríamos que aprender con nuestro mensaje. Bueno, con esto ya sois medio diplomados en marketing directo. Pero bueno, como tenéis cara ambicioso y queréis más, os presento la carrera C. La carrera C es el truco del almendruco. El truco del almendruco es, si ha entrado un caballo, por pura lógica, hemos de deducir que ha habido otro que ha estado a punto de entrar. ¿Sí o no? Sí. No sabemos qué lector se nos ha caído en el mailing o qué telespectador ha dejado prestarnos atención. Pero ha habido alguien que ha estado a punto de hacer lo que queríamos. No sabemos cuál, pero ha estado a punto de hacerlo. Si lo hubiera hecho, el pool habría bajado al 0,8. ¿Vale? Bien. Concentraos en esa situación de puro sentido común. Si vosotros necesitáis una dosis X de persuasión para hacer que uno de 100 haga algo, ¿cómo de difícil será hacer que uno de 99 haga algo? Reconocedme que prácticamente igual. ¿Sí o no? Sí. Estamos hablando de un 1% extra, ¿verdad? Pues no, queridos míos. No es un 1% extra, estamos hablando del doble de negocio. ¿Vale? Con un 1% de esfuerzo conseguimos el doble de negocio. En España hay una empresa que gana unos 15 millones de euros al año por buscar el segundo caballo. Porque no es un negocio de un 1%. Es que con el mismo trabajo, con un poquito más, consigues el doble. Solo hay una pega. Es que no sabes cuál es ese segundo caballo. Por lo tanto, tienes que tratar a los 100 caballos desde el principio como si fueran el segundo. Dar por hecho que con cada matiz de tu mensaje se te puede estar cayendo el que iba a ser el segundo caballo para ganar más respuesta. Fijaos lo que es la tendencia a vivir de la marca, el marcazo, cuando realmente la sutileza del comportamiento humano arregla de sí es y no es. ¿Nosotros qué somos? Personas que tenemos que empujar los sí es. Porque le esté hablando a un consumidor de tú y de usted porque se volvería loco, ¿no? Nosotros lo hacemos en los mensajes. Utilizamos un promedio del 40% de imperativos. Es diciéndole lo que tiene que hacer sin darle ningún motivo para hacerlo. Esa es la comprensión del mensaje y te fías demasiado de que el otro va a entender lo que tú quieres. Aquí tiene un ejemplo de publicidad engañosa. Pues muy bien, pues me voy, ¿no? ¿Por qué tengo que quedarme con la gracia creativa? Si lo que me estás diciendo no me estás engañando. Fijaos, el tú y el usted. Tu acompañante y su acompañante. O sea, todavía no he hecho las monetas y ya ha cambiado de acompañante. En el mismo mensaje. Puedes y consiga. Nadie, como os decía antes, ningún vendedor te estará hablando de tú y de usted al mismo tiempo porque te crea un desquicio, ¿no? Aprende a hablar inglés a toda máquina, infórmese. ¿sabéis por qué pasan estas cosas? Porque empiezas el mensaje con un usted, por ejemplo. Bajas a la cafetería, te tomas un poco de cafeína y subes con un tú y sigues haciendo el texto pero no te das cuenta que le estabas hablando de usted. ¿sabéis dónde más nos pilla en el tú y en el usted? Con los cupones y el cumplimiento de la lorzada. Siempre le preguntan ¿qué es mejor tratarlo de tú o de usted? Yo no sé qué es lo que es mejor porque cada contexto emocional te pedirá un idioma. Lo que en absoluto es aceptable es que te hablen con los dos amigos. No, sí. Pues es que lo que estoy diciendo en este momento en cada caso será el tú y usted. No se puede dar una respuesta genérica. De la duda de usted. Que encuentre algo mejor que pretender la presidencia al gobierno. O sea, que se puede ser mejor que vendedor que es lo que mueve el mundo. Puedes confiar en mí. No quiero venderte nada. Puedes confiar en mí. No me dedico a la plata de blancas. Yo he hecho una encuesta en la calle preguntándole a la gente dándole a elegir entre dos profesiones. Esto es verdad. Le daba a elegir entre dos profesiones. Y la conclusión es definitiva. Salvo que la opción fuera ser taxista nadie quería ser vendedor. Todo el mundo quiere ser creativo eso sí. Pero vendedor no. Segunda Guerra Mundial también dicen pero es una interpretación errónea del símbolo que esto era de vencedores. No. Era de vendedores. Vendedores. Y de hecho algo entendía de marketing directo porque también sugería que utilizáramos fundamentalmente el porcentaje. Sin porcentaje no podemos montar ofertas no podemos hacer creatividad. A mí me maravilla que nadie se pueda enfrentar a la confección de un mensaje que pretende ser persuasivo en marketing directo y no sepa cuánto gana el cliente con cada operación que hace. Cuesta. Yo le digo yo tengo esas 15.000 respuestas aquí en el bolsillo ¿cuánto me das por ellas? En serio. No poniéndote a hacer el mensaje inmediatamente. Todos los elementos que manejáis pero que si no tenéis ese concepto del margen para montar la oferta de poco os va a servir. Tenderte una foto a la vuelta te esperan un paquete de fotos. Un paquete de fotos. Por supuesto plastificado con un folleto informativo turístico claro no es una foto es una oferta. Ese pequeño detalle es marketing directo. Método que deje los beneficios a flor de piel. Por encima de todo en marketing directo un mensaje es una intención. No es efectismo no es llamar la atención no es notoriedad no es tratar de optar a un premio es diseñar la intención. ¿Y cuál es la intención que une a todos los mensajes de marketing directo? Que el otro se mueva que el mensaje vuelva a nosotros en definitiva. Una vez que eso te condiciona tienes que reflexionar sobre lo que mueve los mecanismos que hacen que un ser humano actúe. ¿Qué creativo eres? ¿Cuánta imaginación tienes? Mal vamos. Mal vamos. Porque yo no soy el que voy a comprar. No hay traya en esta frase. Divide es buscar un porqué porque hasta que no lo encuentras mal vamos. Y les dice ya sabéis porque el viejo os ha dicho que no comáis de ahí ¿no? Porque vais a ser dioses como él. ¿Sí o no? ¿Os acordáis de la campaña esa además que tendré? No vais a acordar si estáis aquí trabajando por culpa de lo que hizo el Adán de Tú ¿no? ¿Qué es lo que quería Adam? ¿Qué quería Adam? ¿Comer manzanas? No, porque si de pronto aparece otra serpiente con una pera en la boca y dice mira la pera y vas a ser Dios y otra con una sandía a ver qué hace Adam. Y sigue queriéndolo es ser Dios. Internet es la última manzana que se le está ofreciendo a Adam pero que no quiere comer Internet que quiere ser Dios es un plasta quiere ser Dios y sigue tratando de ser Dios. Y nosotros nos confundimos y estamos toda la puñetera vida dándole a comer manzanas y no le enseñamos a ser Dios. Comes una manzana y te sientes como Dios pero eso no es lo mismo en definitiva prometerle que va a ser Dios. La creatividad en la taza de café humeante la proposición básica es la cafeína que levanta el ánimo. Nosotros tenemos que buscar la cafeína. Y sigue y gl EVER fahren y ¡Gracias! ¿Qué sentiríais? ¿Qué sentiría un papel en blanco cuando una actitud con igual descompromiso dice, bueno, como me he quedado un cuarto de hora, quítate que ya hago yo este mensaje? ¿Es así o no es así esto? ¿Por qué es así? Porque la mujer está orientada a la relación y el hombre a la acción. La mujer le dice que tiene un problema, pues llama a su amiga, lo quiere compartir, se tira ahora, le molesta que la amiga se lo resuelva y desde luego no se lo dice al marido, porque el marido dice, ya te lo arreglo yo, ya lo voy a hacer yo. No, el hombre a través de las palabras demuestra que está orientado a la acción, la mujer a la relación. Cuando dices, no tengo palabras para expresar lo que siento, ¿qué quieres decir? Tienen tanto texto, la gente extrapola que no le pueden estar engañando. Sacar vosotros de ahí la conclusión, nos estamos quitando los mensajes de cima con paquetitos pequeños de texto, cuando la extensión de texto en sí mismo significa credibilidad. Y por lo tanto, a ventas. Lo que hace que un ser humano levante las manos no es la palabra pistola, es lo que lleva dentro la palabra pistola, es la imagen en la que hace actuar. Gratis, se van a deshacer y van a actuar, pues dependerá de lo que le estés dando gratis. Lo que es gratis hay que venderlo, hay que argumentarlo. Si vendes un CD con la novena de Tobin, vende lo que estás... No le digas que simplemente gratis, porque si fuera mágica la palabra, funcionaría este mensaje. Gratis un frasquito, gratis un sulfúdico para después de las comidas, que ya no tendrá que volver a comer nunca más. No quiere un automóvil de 2.000 centímetros cúbicos, multiválvulas, lo que quiere es dejar atrás a todo el mundo y puesta arriba. No quiere una mesa de caoba trabajada a mano, lo que quiere es ver la cara de envidia de la vecina. No quiere un interés nominal del 10% o 9.5 TAE, sino ir 56 veces al cine con los niños, con la gana. No quiere la parte que se califica con normas AENOR, ISO 9000, eso no quiere, quiere la parte de la derecha. No hay que vender zapatos, sino pies bonitos. El grande salpicadero de este automóvil es el de su reloj eléctrico. Pasarán los años y tú te acuerdas de la imagen, de lo que tiene que ser el confort, la elegancia, el silencio supremo de un motor que te permite... Y pasan los años y te acuerdas de la imagen. Quizás la digas cada año con palabras distintas, pero la imagen siempre será una cuchara, porque vosotros estabais esperando una cuchara. La expectativa cambia el mensaje. Elección enmarcada. El antes y el después, por muy repetitivo que nos parezca, por muy recursivo, funciona y funcionará siempre. Porque está estableciendo un marco de referencia entre lo que realmente podría costar y lo que cuesta. En ese sentido, si pudiera yo, franquiciaría esta palabra, la palabra SOLO. Cuando dices SOLO, lo que estás haciendo es no mencionar ni siquiera cuál podría ser la cantidad. Dices, pluma estilográfica, 120 euros. Cuando dices, pluma estilográfica, solo 120 euros, es que hay otra cantidad, que dejo a tu libre albetrío, que la interpretes, que era lo que realmente costaría. Si quiero completar el proceso persuasivo, añadiré un motivo por el cual solo cuesta 120 euros. Que puede ser porque hemos abierto el establecimiento. Pluma estilográfica, solo 120 euros, con motivo de nuestra inauguración. Desde luego, la tercera pluma es la más barata y la que escribe mejor, ¿sí o no? Fijaos, este verano estarás loco porque haga frío. Porque si este verano no hace calor, Samsung te regala el aire acondicionado. Ya de por sí el briefing es difícil, ¿eh? Espero que si lo traduce bien a ser, necesito que haga frío este verano para que me regalen algo que no necesitaré sea terciario. Es que eso es lo que me da. Si este verano se alcanza a los 49 grados, ¿no sería mejor? Una hipótesis. Te regalamos el aire acondicionado que te hago sentir el calor. Bueno. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Sentera la parienta que me he equivocado y compre? Bueno, no te preocupes, me compro otro. ¿Qué haces si ya te has comprado el coche y te están diciendo que te has equivocado? Porque eso no tiene nada que ver. No, eso es todo. Me podría decir, pero ¿qué te vas a hacer? Fastídate. Haberte comprado un coche y saber. Dice exactamente lo mismo. Me ancla en una sensación negativa. No sería mejor que suerte tienen todos los que estaban a punto de comprar otro coche. Pero no me ancles a dónde estás, que te voy a odiar de por vida. Voy a estar los 4 o 5 años que esté con ese coche, sabiendo cuál es el que no me voy a comprar después. Que va a ser el tuyo. Si se quedan anclados con la primera parte del estímulo que perciben, lo lógico sería que las cosas positivas se ofrecieran las grandes al principio y las negativas, cuando no interesan, primero te anclo los beneficios. Y Winston dijo, negro por este lado, por el otro no sabemos. Sabemos cómo es el mensaje por nuestro lado, por el lado de la marca que nos paga. Pero ¿cómo es por el otro lado nuestro propio mensaje? ¿Cómo es por el otro lado? Como decía Brucho Marx, ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Y la única manera que yo sepa que es fiable para que un caballo siga siempre corriendo, corriendo, corriendo y corriendo y corriendo, es tocarle un poquito con esta fusta. La fusta que le está siempre contestando a A. ¿Y qué gano yo con ello? Porque mientras le respondas a eso, el caballo corre y corre y corre. Creo que el verbo conocer, el que se ha basado hasta ahora en las bases de datos, pensar que tenemos al consumidor porque le conocemos, hace mucho tiempo que ha dejado funcionar, y el verbo que funciona es el verbo reconocer. El verbo reconocer es el que admite que el otro de entrada no te quiere comprar. El que reconoce que el otro podría ser un familiar tuyo. Fijaos que la palabra reconocer tiene la clave dentro, porque se lee igual en las dos direcciones. Reconocer. En los dos sentidos. Quizás ahí está la clave. Y solo cuando entendamos eso, en mi opinión merecemos decir que estamos haciendo buen marketing directo. Gracias.